Nos enlazamos con nuestro compañero Walter Villarreal Regato, quien se encuentra en la avenida Benjamín Rosales, al norte de Guayaquil. Allí se reportan varias luminarias que están dañadas. Buenos días, Walter. Adelante. Hola, Steven, amigos de la audiencia. ¿Qué tal? Un saludo desde acá, desde el norte de Guayaquil, cuando se han las 6 de la mañana con 41 Minutos. Y bueno, desde muy temprano hemos podido confirmar lo que algunos televidentes, habiendo anunciado en nuestras redes sociales el hecho de que este paso peatonal carece no solo de luminarias, Steven, sino también en buena parte, aquí ustedes observarán cómo le falta incluso el techo. Y en el centro, donde vemos la cantidad de cursos ahora, vemos que falta techo. Y eso preocupa porque si el Inocari y el Inami han mencionado que estamos ya de la ceja al ojo con las primeras lluvias, pues bueno, los usuarios de este paso peatonal querrán saber cómo van a ser más allá de un paraguas. Y el que no la tienen, ustedes pueden ver ahí donde está pasando la gente. Ustedes ven una franja azul, pero esa parte es del techo del otro lado del peatonal. ¿De dónde estamos nosotros? No sé si podríamos hacer un acertamiento. Aquí, aquí, ustedes pueden observar aquí cómo falta el techo, la parte de la cubierta del paso peatonal. Y lo mismo sucede a lo largo de esta estructura levantada aquí que conecta la estación de la metrovía con la terminal terrestre de Guayaquil. Aquí también es un paradero de buses que vienen y salen hacia el cantón Durán. Es decir, es un paso elevado que lo utilizan muchísimas personas. Y que bueno, pues ustedes están observando ahí los problemas que se están registrando y por lo cual hemos venido acá toda vez que algunas personas nos habían solicitado hacer pública esta denuncia a fin de que el Departamento de Obras Públicas del municipio o a quien corresponda pueda tomar las debidas cartas en el asunto y trabajar en esto. Las lluvias están ya aquí, cerca, a la vuelta de la esquina. Ya ha llovido incluso en la ciudad de Guayaquil en días anteriores. Y no es posible que todavía tengamos que reportar este problema. Más allá de la falta de luminarias en horas de la noche, porque es obviante, que no lo hay, porque no hay techo. Ese es el problema que también nos está preocupando, la falta de cobertura en este paso peatonal. Entonces, bueno, repetimos, está el llamado de atención allí a fin de que las autoridades puedan venir y darse un brinco por acá y tomar las debidas precauciones. Y claro, pues no, también el problema social de siempre, el hecho de que muchas personas lleguen aquí a pasar la noche. Y eso también está causando una mala imagen de la ciudad de Guayaquil. Creo que también deberíamos ver la manera de darles a ellos un albergue, porque repetimos, esta es la entrada de la ciudad de Guayaquil para quienes llegan vía terrestre. Ahí afronta está la terminal terrestre, para que se ubiquen geográficamente quienes nos vendan desde otro punto de la ciudad, desde otro punto del país. Acá, la estación de la terminal de la motrovía, que sale hacia el sur y hacia el centro de la ciudad. Así que, a ver, vale la pena que las autoridades tomen en consideración esta situación. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Walter Villarreal desde ese punto.